No hay nada más grave que el clima en el mundo actual. Según la realidad que acaban de ver en pantalla, ni siquiera tenemos 10 años. Es nuestro enemigo número uno. Ahora mismo, olvídate del mañana. Está aquí hoy. En los próximos años, tenemos que resolver la crisis climática. Y esta es nuestra máxima prioridad. ¿Podrán nuestros hijos disfrutar de un día tan tranquilo y colorido cuando crezcan? Amigos, están en medio de cuestiones de seguridad nacional. El cambio climático. Buenas tardes, queridas damas y caballeros, estimados participantes del Movimiento Internacional Social ALATRA y de nuestro proyecto asociado, Sociedad Creativa. Queridos amigos, con gran emoción y alegría les doy la bienvenida a todos a este trascendental acontecimiento que nos ha reunido como un todo único, en un esfuerzo por crear un futuro seguro y libre de la amenaza de una crisis climática global. Nos hemos reunido aquí, unidos por una misión común. La acción colectiva y la esperanza de que nuestros esfuerzos conjuntos iluminen el camino hacia un futuro más estable y próspero. Somos personas diferentes, pero nos une un objetivo común. Venimos de países distintos, pero compartimos el mismo hogar, nuestro planeta. Y todos los presentes en esta sala lo saben mejor que nadie. Todo el largo camino que hemos recorrido solo ha sido posible gracias a la resistencia, el coraje y el compromiso que todos y cada uno de ustedes han demostrado y siguen demostrando cada día. Gracias por su sinceridad y dedicación a nuestra causa común. Hoy estamos por fin juntos, en el corazón de Europa, en la bella ciudad de Praga. Es para mí un gran placer dar la palabra a Marina Otsinova, presidenta del Movimiento Internacional Social Alatra, nuestra distinguida oradora y querida amiga de Atlanta, Estados Unidos. Es una gran alegría estar hoy aquí con ustedes y verlos a todos ustedes, participantes del Movimiento Alatra y del Proyecto Sociedad Creativa, que han venido desde todos los rincones del planeta a este hermoso lugar de Praga. En nombre de todo el movimiento, me gustaría dar las gracias a los participantes de Alatra de la República Checa por organizar este maravilloso evento. Gracias por invitarnos a todos aquí a la capital de la República Checa, a esta maravillosa sala. Gracias por su hospitalidad, por todos sus esfuerzos y atenciones. También quiero dar las gracias a todos y cada uno de los presentes hoy aquí. Y a pesar de que solo una pequeña parte de todos los participantes del movimiento se han reunido hoy aquí, existe un fuerte sentimiento de unión internacional global con el que Alatra une a millones de personas en todo el mundo. Y esta unión tiene sus raíces en un objetivo compartido y una aspiración común. Garantizar un mundo seguro, sostenible y próspero para las generaciones presentes y futuras de la humanidad. Todos somos conscientes de que Alatra nos une no solo por un objetivo común, sino también por la amistad, la sinceridad, el cuidado mutuo y el apoyo. Y lo que es más importante, nos une a través de nuestra humanidad innata, que es la base de la cohesión de los participantes en Alatra. Y saben, amigos, también nos une otra cualidad esencial. Permítanme ilustrar esta cualidad con un pequeño ejemplo. Hoy, mientras paseaba por las calles de Praga, me he dado cuenta de lo hermoso, tranquilo y cálido que es este día de mayo. Los castaños y las lilas están en plena floración, el aire está impregnado de sus aromas, y los colores de alrededor vibran con frescura. Precioso, ¿verdad? Ustedes también lo han visto. Quiero respirar profundamente la belleza y la tranquilidad de este cálido día. Pero algo me impide hacerlo plenamente. Al contemplar esta esencia idílica, una pregunta angustiante surge involuntariamente en mi mente. ¿Cuántos días de mayo tan tranquilos y hermosos le quedan a nuestra humanidad? ¿Podrán nuestros hijos disfrutar de un día tan tranquilo y colorido cuando crezcan? Estas preguntas no surgen de la paranoia o la superstición, sino de los hechos y la conciencia del aumento exponencial de la frecuencia e intensidad de las catástrofes climáticas destructivas en todo nuestro planeta. Nosotros, los participantes de AllatRa, estamos unidos porque no tenemos miedo de plantear estas cuestiones sobre el futuro de la humanidad y su seguridad global. Planteamos con valentía estas cuestiones públicamente. No tenemos miedo a reconocer y constatar la realidad actual que señala una intensificación catastrófica de la crisis climática global. Es desgarrador darse cuenta de cuántas tragedias climáticas se están produciendo en este mismo momento. Incluso el más hermoso y cálido día de mayo se ve ensombrecido por la tragedia porque sabemos cuánto dolor y sufrimiento provocan las catástrofes climáticas en distintas partes de nuestro planeta en el mismo día. Y estamos unidos en la comprensión de que estas catástrofes climáticas ocurrirán tarde o temprano en el lugar donde estamos nosotros, nuestras familias y nuestros hijos. Y esto nos motiva a actuar de inmediato. Estamos unidos en el conocimiento de que para hacer frente a la crítica crisis climática global, es necesario reunir a los mejores científicos del mundo en una mesa. Y entendemos que lograrlo solo es posible mediante la concienciación sobre este problema a escala internacional. Nos hemos comprometido a llamar la atención de la comunidad mundial sobre esta cuestión del cambio climático, precisamente porque entendemos que este problema podría arrebatarnos nuestro futuro muy pronto. Para evitarlo, estamos actuando. Actuamos con un propósito. Nuestro objetivo es que nuestros hijos paseen algún día por las calles de Praga o de cualquier otra ciudad, quizá de la mano de sus propios hijos. Imaginamos un futuro en el que puedan disfrutar de verdad de los mismos días luminosos de mayo, del aroma de las lilas y las castañas, todo ello sin sentir ansiedad interna, tener un futuro hermoso y estable, un futuro que nosotros les hemos asegurado. Actuamos para que esos días pacíficos y luminosos sean una realidad para toda la humanidad, para los habitantes de todo nuestro planeta, en todos los rincones. El Movimiento Internacional Social Al-Atra expresa su solidaridad y apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Estos objetivos representan un llamado global a la acción para todos los estados y naciones para mejorar el bienestar de la humanidad y garantizar la protección de nuestro planeta. Los voluntarios de Al-Atra son quienes implementan en la práctica los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Hoy, cuando hablamos de los participantes del Movimiento Internacional Social Al-Atra, hablamos de millones de personas cuyas voces han expresado y siguen expresando información vital y verdadera durante muchos años. Se trata de millones de corazones intrépidos cuyos valores más elevados son la libertad y la democracia. Estos son los millones de pasos que hemos dado juntos hacia un futuro mejor para todas las personas de la Tierra. Pero, por desgracia, nuestro camino no ha sido fácil. En los últimos 10 años, nos hemos enfrentado regularmente a calumnias y desinformación dirigidas contra nosotros. Durante 10 años nos han arrojado barro, nos han etiquetado y acusado falsamente de acciones que nunca cometimos. Hemos sido humillados, ridiculizados y sometidos a acusaciones penales inventadas. Desgraciadamente, los participantes de algunos países se han enfrentado a una persecución y un acoso brutal. Como resultado de esta persecución, algunos participantes que nos gustaría mucho tener con nosotros hoy todavía no pueden estar aquí. En algunos países, las actividades de Al-Atra se han visto legalmente restringidas, impidiendo a sus habitantes acceder a información vital sobre el clima. Los científicos de esos países han tenido que interrumpir su valioso trabajo y no pueden participar en la necesaria investigación sobre el clima. ¿Por qué? A menudo nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué se producen estas injusticias? En todos los países actuamos estrictamente dentro de la ley, sin perjudicar a nadie ni vulnerar los derechos de nadie. Todo lo que hacemos es esforzarnos como seres humanos por defender y proteger nuestro derecho a la vida. Había muchas preguntas y este mes de abril recibimos por fin la tan esperada respuesta. Esto fue posible gracias a una investigación cuyos resultados fueron anunciados por un respetado experto en inteligencia y seguridad nacional, el Dr. Egon Cholakian. Es una gran alegría y un honor para nosotros que el Dr. Cholakian esté hoy aquí con nosotros. Gracias por revelar las conclusiones clave de la investigación meticulosamente llevada a cabo durante los últimos 30 años. Gracias a esta investigación, ahora comprendemos la fuerza que está detrás de la persecución y opresión de los participantes del Movimiento Internacional Social AllatRa. Hemos aprendido lo profundamente que esta fuerza se ha infiltrado en todas las esferas de nuestra sociedad con la intención de destruir la democracia en todo el mundo y establecer su régimen totalitario. Gracias, Dr. Cholakian, por defender valientemente los intereses tanto de los participantes de AllatRa como de la democracia y la libertad en general en este mundo. Y ahora, quiero darles las gracias de todo corazón, queridos participantes del Movimiento AllatRa. En este desafiante viaje, han demostrado ser más fuertes por encima de todas las calumnias y persecuciones. Pero no nos rendimos y nosotros, AllatRa, no nos detendremos ni un momento. No tenemos ninguna duda de que la verdad prevalecerá. Ya vemos que empieza a resonar con más fuerza y claridad gracias a las acciones de cada uno de nosotros. Y sabemos que por ahora hay fuerzas que se nos oponen y seguirán intentándolo durante algún tiempo, pero también sabemos que han quedado al descubierto y que es solo cuestión de tiempo que rindan cuentas de sus actos. Nosotros, los participantes de AllatRa, tampoco nos quedaremos callados. ayudaremos en la investigación y en los procedimientos judiciales porque hemos sido perseguidos durante 10 años y algunos de nosotros seguimos sufriendo persecución y acoso hoy en día. Es nuestro deber garantizar que la humanidad se entere de la verdad y daremos la verdad para que todo el mundo lo sepa. Porque somos AllatRa. Siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo el futuro de la humanidad, la libertad y la democracia. Muchas gracias. Gracias. Hoy tenemos una oportunidad única de dar la bienvenida al estimado Egon Cholakian. El trabajo del doctor Cholakian con cuatro presidentes estadounidenses en ejercicios, entre ellos Nixon, Ford, Carter y Reagan, así como sus contribuciones a la iniciativa de defensa estratégica del presidente Reagan y a las consultas de la Casa Blanca ponen de relieve la importancia y la influencia del doctor Cholakian en los más altos niveles de la política gubernamental. Como miembro activo de la Asociación Internacional para la Educación en Inteligencia y de la Fundación de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos, el doctor Cholakian ha realizado una contribución inestimable al desarrollo de la inteligencia de fuentes abiertas. En la actualidad, el doctor Cholakian está canalizando su amplia y rica experiencia plurianual como formador en inteligencia y trabajador internacional para defender el buen nombre de los participantes del Movimiento Internacional Social Alatra. Demos juntos una cálida y respetuosa bienvenida al doctor Cholakian. Doctor Cholakian, estamos encantados de verle. Muchas gracias a todos por la invitación a asistir, participar y contribuir. No voy a dar el discurso tradicional. Ahora mismo estamos en conflicto. Hablemos a ese nivel. Todas las grandes mentes en esta sala son inteligentes, muy por encima de la media. Cuando empezamos a investigar y averiguar qué ocurría exactamente con su situación, mucha gente me llamaba la atención sobre los actores, siempre los actores. Y en mi mente yo me preguntaba, ¿pero quién es el director? ¿Quién es el director que no figura en el cartel? Porque es el que dicta lo que hacen los actores, decide cómo va a ser la escenografía, el escenario y todo lo demás. El director tiene la última palabra. Los productores lo financian, pero no son nadie. El director lo es todo. Al principio colaboraba con Alatra en cuestiones climáticas y en concreto, mi área de interés era la investigación geofísica. Sin embargo, ahora nos encontramos en una etapa en la que ese ya no es mi papel en la organización, ni debería serlo. Mi papel ahora es averiguar qué hacemos al respecto, porque tenemos a alguien mirándonos, persiguiéndonos. ¿Qué hacemos con ese alguien? Esto despertó mi interés y así, sin darme cuenta, me estoy convirtiendo en una fuerza motriz, un miembro de la primera línea, una vanguardia en esta particular causa común y me siento orgulloso y feliz de hacerlo. Conocerlos a todos y a cada uno de ustedes es un honor y una recompensa especial para mí. Ni siquiera sé si se dan cuenta de quiénes son. Son muy educados y se comportan como personas muy civilizadas. ¿Ustedes me dicen o escucho desde el escenario lo maravillosos que son y las increíbles ideas que tienen? No. Mírense ustedes como individuos. Es algo que viene de ustedes mismos. Son el tipo de personas que hacen cosas así de forma natural. son únicos en todos los sentidos. Deberían estar orgullosos de ustedes mismos. Pero ahora estamos en una situación de conflicto y tenemos que resolverlo. No hay otra salida. Al principio los asocié con el clima, la geofísica, los volcanes, etc. Asombroso, maravilloso. Pero ahora ha surgido una situación diferente y está directamente relacionada con la democracia. son un equipo que sabe comportarse de forma organizada, civilizada y profesional. A nivel internacional, están ahí arriba, pero no en medio. Están mucho más arriba. ¿Cuál es el mejor papel que pueden desempeñar? ¿Cuál es la mejor contribución que yo puedo hacer a este equipo excepcional? Es muy sencillo. Necesito ponerme en el frente de esta guerra porque no es inherente a su carácter, pero encaja con mi carácter. Y aquí estoy trabajando con ustedes, amigos. He aprendido mucho, he conocido a algunos de ustedes, no a muchos. Hoy tengo la oportunidad de hablar y estoy muy, muy contento por ello. Pero ahora es el momento de dar los siguientes pasos y hemos definido nuestra misión. Ahora hablamos de la democracia y el cambio climático. Es muy simple, solo dos temas. Claro, son los más importantes del mundo, pero aún así son solo dos temas. Me complace anunciar que ya nos hemos organizado en Washington, D.C. ¿Por qué he elegido Washington, D.C.? La única razón es la ventaja económica que obtenemos de esta ubicación. Para eso necesitamos esta ubicación. Además, sabemos cómo operar allí. Lo hacemos legalmente y ganamos un estatus diferente en ese entorno. Ya nos hemos ganado el respeto. Ahora, mi tarea es mostrar lo que es alatra. Porque no saben lo que es, ya que los participantes de alatra son muy humildes, tranquilos y educados. No son de los que salen y dicen, hey, no van a estar marchando en el desfile. No voy a ver una pancarta que diga alatra. Estoy marchando en el desfile. Ven y únete. No es su carácter. Y eso es maravilloso. Pero ahora es el momento de salir de ese pequeño caparazón silencioso y decir, somos alguien. La gente me pregunta, ¿por qué persiguen a alatra? ¿Por qué a ellos? ¿Quiénes son? A ustedes los persiguen porque son alguien, no porque sean nadie. Recuerden esto, han conseguido algo y, por lo tanto, se han convertido en un objetivo importante para alguien. Un golpe sobre alatra causa mucha más resonancia que un golpe sobre alguien menos importante. Así que pueden estar realmente orgullosos de quiénes son y de lo que han conseguido. Ahora tenemos un ámbito diferente que llamaré simplemente el nivel gubernamental. Hemos subido todo un nivel y ahora empezamos a definir o crear, si quieren, la imagen de alatra en el ámbito internacional. Así que ya nos hemos puesto en contacto con el Senado estadounidense. Hemos contactado con el Secretario de Estado que es una figura muy poderosa en Estados Unidos y ahora el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos están tomando medidas contra las actividades anticulto. Se están conectando personas que trabajarán con ustedes no para hacer algo en silencio, sino para trabajar directamente con ustedes. Es decir, ahora nos estamos vinculando a estas organizaciones. Ahora estamos desarrollando aliados. Ahora estamos desarrollando una fuerza. De nuevo, ¿por qué quiero que esto venga de Estados Unidos? No porque quiera que la iniciativa venga de Estados Unidos en absoluto. Es solo que allí se puede organizar libremente, mientras que aquí no funciona. Aquí hay demasiada oposición y sería aplastado en un segundo. Así que empezaremos a movernos desde allí. Tenemos un enorme recurso mediático. El equipo que está aquí puede producir todo tipo de productos informativos para promover todo el proceso. Tenemos los recursos que la mayoría de la gente no tiene. Tenemos la capacidad lingüística y el alcance geográfico. Es una mina de oro, amigos. Así es como se llega al nivel de Broadway. No se llega allí soñando. Se llega allí haciendo movimientos estratégicos y atrayendo a la gente adecuada. Como ya he dicho, trabajamos en dos ámbitos, la democracia, la defensa de la democracia y la difusión de información sobre el cambio climático, las erupciones volcánicas, etc. Ambos temas son de vital importancia para todo el mundo, por lo que ustedes no estarán limitados geográficamente. su audiencia es el mundo entero, miles de millones de personas y puedo verlo por los presentes en esta sala. Ustedes, amigos, se encuentran en medio de dilemas de seguridad nacional, el cambio climático. Es nuestro enemigo número uno, ahora mismo, olvídate del mañana, está aquí hoy. Ahora estamos empezando un asunto serio y ustedes, chicos, tienen talento. Son realmente extraordinarios y alguien debería despertarles y decirles, muéstrense, organizar su colectivo, muéstrense al mundo. No hay diferencia entre el cambio climático y la democracia. El clima destruirá la democracia. La información falsa y la desinformación destruirán la democracia. Así que lo mires por donde lo mires, es lo mismo. Y también me gustaría que estuvieran más orgullosos de ser alatrianos de lo que lo están ahora. Deberían estar aún más orgullosos. Permítanse sentir más orgullo. Está en sus manos. Y eso es lo que tienen que hacer. Todos en esta sala son capaces de hacerlo ahora mismo. Podemos hacerlo. Y no nos limitamos a hablar. Nosotros actuamos. Le damos las gracias por su inquebrantable determinación y por defender nuestros valores comunes, la libertad y la democracia. Estamos orgullosos de estar a su lado en esta importante misión. Ahora, todo el mundo puede contribuir de verdad a defender la libertad de toda la humanidad, mientras que la preservación de la humanidad es lo más importante. Es un gran honor para mí invitar al escenario la presidenta del proyecto Sociedad Creativa, Olga Smith. Hola, queridos amigos. En primer lugar, en nombre de todos los participantes del proyecto Sociedad Creativa, me gustaría expresar nuestra gran gratitud a los organizadores de este significativo evento. Muchas gracias a los participantes del Movimiento Internacional Social Alatra que iniciaron una ocasión tan unificadora. Estoy encantada de ver tantas caras conocidas y de compartir con todos ustedes la alegría de esta reunión internacional tan esperada. como saben nosotros, los participantes del proyecto Sociedad Creativa, consideramos a Alatra una organización internacional acogedora con metas y objetivos compartidos. En los proyectos de la Sociedad Creativa, confiamos plenamente en las investigaciones realizadas por los científicos de Alatra a lo largo de muchos años y expresamos nuestro profundo agradecimiento por su inestimable trabajo que hoy beneficia a toda la humanidad. También queremos dar las gracias a los voluntarios de Alatra cuya participación activa es crucial para el avance de nuestras iniciativas de investigación científica. Aunque Alatra y la Sociedad Creativa son organizaciones distintas, el espíritu de altruismo y creación está presente tanto entre los participantes del movimiento Alatra como entre los participantes de la Sociedad Creativa. La Sociedad Creativa es un proyecto basado en el voluntariado internacional independiente, apolítico y no religioso que pretende llamar la atención de la comunidad mundial sobre la crisis climática, explorar sus causas y, por supuesto, encontrar las soluciones. En el proyecto Sociedad Creativa nos une el sueño de un mundo en el que la vida humana sea del más alto valor, en el que la ciencia esté al servicio de la humanidad, mejorando la calidad de vida de absolutamente cada persona. Aspiramos a crear una sociedad en la que cada persona y la humanidad en su conjunto puedan desarrollarse en armonía con el mundo que nos rodea en un camino de progreso evolutivo y coexistencia pacífica. Nuestros esfuerzos están encaminados a establecer la paz en todo el mundo. Hacemos un llamado a la colaboración mundial para garantizar que todos los logros científicos sirvan al objetivo común y se utilicen exclusivamente para la paz y la prosperidad y sean accesibles a todas las personas. Esto es especialmente importante en el contexto de la actual crisis climática. Reconocemos que si el modelo de la sociedad creativa se aplicara hoy en todo el mundo ya habríamos encontrado una solución a la crisis climática y estoy firmemente convencida de que la gran mayoría de las personas que viven hoy en este planeta al igual que todos nosotros sueñan con vivir en un mundo sostenible y estable en la sociedad creativa. Además, la puesta en marcha del proyecto sociedad creativa nos permitirá alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el menor tiempo posible por medios pacíficos y legales. Estoy convencida de que la sociedad creativa es el futuro que podemos alcanzar. Sin embargo, debe cumplirse una condición. En los próximos años, tenemos que resolver la crisis climática y esta es nuestra máxima prioridad para tener la oportunidad de construir el mundo que soñamos en el que la ciencia y el progreso estén al servicio del bienestar de cada persona. Es crucial eliminar primero la amenaza que impide esta posibilidad. Esta amenaza es la rápida aceleración de los cambios climáticos y geodinámicos en nuestro planeta. En esta era moderna en la que nos enfrentamos a retos climáticos sin precedentes, nuestra tarea consiste en unir esfuerzos de escala internacional. En los próximos años, tenemos un objetivo ambicioso, establecer un centro científico internacional donde se reúnan las mentes más destacadas de nuestro planeta para abordar estas cuestiones acuciantes. Nosotros, los participantes del proyecto Sociedad Creativa y Movimiento Internacional Social Alatra, ya hemos dado pasos significativos en esta dirección a lo largo de los años de nuestro trabajo activo, realizando encuestas sociales, entrevistas y promoviendo la información en las redes sociales. Sin embargo, reconocemos que hoy en día esto no es suficiente. y a pesar de nuestros esfuerzos por informar al público, el cambio climático nos está superando y debemos buscar formas más eficaces de comunicar la información a todas las personas del planeta Tierra. Nuestra tarea ahora es llegar a aquellos que pueden tomar decisiones globales. Estamos obligados a actuar de inmediato, ya que nuestros esfuerzos colectivos determinan nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de toda la humanidad. Sin la participación activa de cada uno de nosotros y sin acciones coordinadas y decisivas por parte de la comunidad internacional, no podremos superar los retos climáticos. Sin nosotros, este problema no se resolverá. Así pues, pongamos aún más empeño en superar la crisis climática para acercarnos a la realización de nuestro sueño dorado, un mundo en el que la ciencia y la innovación estén al servicio del bien de la humanidad. Continuando con el tema de la investigación sobre el clima, tengo el placer de invitar a este escenario a los siguientes distinguidos oradores, Dr. John Ann y Talis Kurupi. Es un gran honor estar aquí en esta reunión con el movimiento AllatRa, con todos los que hemos venido de distintas partes del mundo y saben amigos, durante todos los años de existencia de AllatRa, el enfoque principal siempre ha sido el clima. Últimamente, las condiciones del mundo han cambiado, por lo que la progresión que se presentó antes va mucho más rápido y hoy vamos a hablar sobre el porqué. Así pues, nuestro proyecto es el resultado de cientos de científicos y miles de voluntarios que han estudiado detenidamente las causas del cambio climático que se están produciendo hoy en día a nuestro alrededor. Esto incluye tanto factores antropogénicos como procesos astronómicos y cíclicos. Desde 1996, un equipo interdisciplinar de científicos de distintos países lleva a cabo un exhaustivo trabajo científico al que se suman voluntarios que han ayudado a recopilar datos y procesar la información. Hace unos años advertimos de lo que ocurriría en el mundo a causa del clima. En particular, hablamos de lo que ocurriría en determinados países, concretamente en los Emiratos, Estados Unidos, China y Rusia. Ha pasado un poco de tiempo y ahora echemos un vistazo a los hechos y analicemos lo que está ocurriendo en estos países ahora y lo acertadas que fueron nuestras previsiones. Las previsiones se están cumpliendo. Bueno, ahora simplemente diré brevemente a nuestros estimados hombres de negocios que yo no haría inversiones a largo plazo en muchos países, incluyendo, por ejemplo, los Estados Unidos de América, Japón y China. Simplemente no lo haría. No tengo nada en contra y no estoy prediciendo nada. Son hechos que no se pueden borrar. Estados Unidos Estados Unidos experimenta actualmente las mayores pérdidas económicas del mundo por fenómenos meteorológicos extremos. En 2023 el país batió el récord de catástrofes naturales con daños superiores a mil millones de dólares. La frecuencia, la magnitud y el carácter anómalo de las catástrofes climáticas siguen aumentando rápidamente. China En 2023 en China las pérdidas económicas por desastres naturales ascendieron a más de 47.7 billones de dólares. Más de 1.400.000 viviendas sufrieron daños de las cuales 209.000 quedarán completamente destruidas. Los desastres naturales en el país se están convirtiendo en auténticas catástrofes a gran escala con consecuencias extremas. China es uno de los primeros países más interesados en aplicar su modelo porque este país se encuentra entre los primeros países al igual que los Emiratos Árabes Unidos y algunos otros países en cuyos territorios la habitabilidad humana pronto será sencillamente imposible. y aquí tiene razón los Emiratos como se dice se construyeron con arena y se desvanecerán en la arena. Países de la Península Arábiga los habitantes de la Península Arábiga están acostumbrados a un clima seco y soleado pero últimamente la región está sufriendo una incesante avalancha de tormentas con precipitaciones anómalas y granizo. Emiratos Árabes Unidos el 9 de marzo Dubái recibió casi la mitad de su norma anual de precipitaciones en solo seis horas. El 16 de abril una fuerte tormenta en el país provocó un colapso total en varias regiones. En Alain Abu Dhabi cayeron cinco veces la norma anual de precipitaciones en solo 24 horas. Se trata de un récord nacional en toda la historia de las observaciones. Oman En el aeropuerto de Mármul a partir del 14 de abril las precipitaciones en dos días superaron lo que suele caer en ocho años y medio. Arabia Saudita Desde hace varios años Arabia Saudita se ve azotada por granizadas y graves inundaciones sin embargo últimamente está ocurriendo algo sin precedentes desde finales de marzo las lluvias no cesaron en toda una semana. El 31 de marzo en la provincia de Al-Bahab llovió la cantidad récord de 3.5 meses en un solo día. Los primeros países que dejarán de existir en los próximos 5 a 7 años son Japón China India Italia Reino Unido y los países de la península arábiga esto se debe a la estructura geológica de estos territorios y a su vulnerabilidad a los desastres climáticos los demás países sobrevivirán un poco más pero al final correrán la misma suerte India las pérdidas económicas por inundaciones en India se han multiplicado por más de 450 desde 1953 Italia Los habitantes de Italia sufren olas de calor cada vez más intensas las sequías las lluvias catastróficas y las inundaciones además la actividad sísmica y volcánica está aumentando rápidamente en la zona que rodea al supervolcán Campi Freirei se está registrando un número impactante de terremotos solo en abril se produjeron 1.252 eventos sísmicos Reino Unido el número de fuertes ráfagas de viento en los últimos 10 años se ha multiplicado por más de 7 y sigue creciendo a un ritmo alarmante solo en los 4 primeros meses de este año se han registrado más de 2.200 eventos de este tipo es decir 3 veces más que en los 10 años anteriores Rusia el calentamiento dinámico de la Siberia actual que es de 2 a 3 veces más rápido que el del resto del mundo se debe principalmente a un aumento del calor endógeno el calor procedente de las profundidades de la tierra Siberia se está calentando desde abajo a pesar de la intensificación de los procesos catastróficos en el interior de la tierra bajo territorio ruso la situación de los desastres naturales en el país se mantuvo bastante estable mientras que en la mayoría de los países del mundo se produjo un rápido aumento de las catástrofes climáticas pretendía mitigar los efectos del cambio climático en territorio determinado por decirlo suavemente y de hecho lo que debería haber ocurrido de forma más severa a mayor escala no ocurrió pero ocurría de todos modos creo que obtendremos información más precisa basada en hechos reales en todos los cataclismos que ocurrían en los próximos 6 a 9 meses obtendremos nuestras principales conclusiones en unos 3 o máximo 4 meses ya lo sabremos con certeza y veremos el resultado dentro de 6 a 9 meses cuando todos estos efectos simplemente se desvanecerán de acuerdo con el pronóstico las cosas empezaron a cambiar drásticamente en agosto de 2023 Craig de Primorier sufrió inundaciones de una magnitud y duración nunca vista por sus habitantes y 3 meses después en otoño tormentas destructoras atacaron vastas zonas del país a finales de 2023 se hizo evidente un aumento del número y la fuerza de los cataclismos en el territorio de Rusia según Rochay Romet el número de fenómenos meteorológicos peligrosos en todas las regiones del país aumentó una media del 35% el calor anormalmente temprano provocó un rápido deshielo de la cantidad récord de nieve caída esta temporada deshielo las crecidas de primavera de 2024 en Rusia se convirtieron en una auténtica catástrofe se vieron afectadas 39 regiones rusas en la región de Orenburgo nunca se había producido una inundación de tal magnitud en toda la historia de las observaciones en las regiones de Kurgan y Tiumen las inundaciones fueron las más fuertes de los últimos 100 años lo que acaban de ver no refleja ni una fracción del número y la magnitud de las catástrofes que ocurren no solo en los países que hemos mencionado sino en todo el mundo hay tantas catástrofes climáticas que es sencillamente imposible mostrarlas todas las previsiones se están cumpliendo y no hay razón para esperar que todo se detenga por sí solo no podemos escondernos de este problema es nuestro problema común y debemos resolverlo juntos según la realidad que acaban de ver en pantalla no tenemos los cientos de años de los que hablaban muchos científicos ni siquiera tenemos 10 años y esta es por desgracia nuestra realidad estas son las fotos e imágenes que se tomaron ayer en todo el mundo es decir en mayo en plena primavera en todo el mundo la gente observa auroras boreales no solo en el hemisferio norte sino también en el hemisferio sur hasta el grado 23 de latitud en Namibia en Sudáfrica en la India en todo el mundo fue la primera tormenta solar tan potente del siglo 21 fue extremadamente poderosa y no fue pronosticada por nadie y esto es algo realmente extraño porque apenas estamos entrando en el ciclo solar un periodo de mayor actividad solar pero ya estamos viendo llamaradas tan potentes pero cuál es la razón por la que el cielo se volvió rosa en todo el mundo y estamos viendo auroras rojas se debe al debilitamiento del campo magnético del planeta Tierra este gráfico ha causado un gran revuelo en internet se ha compartido en Twitter y muchas personas que se dedican profesionalmente a estudiar el océano y las temperaturas están aterrorizadas por el aumento si nos fijamos en los años anteriores las temperaturas oceánicas han ido aumentando lentamente hasta 2023 el océano se calentó gradualmente y después vemos la línea naranja un enorme aumento en comparación con los años anteriores pero en el año actual 2024 el calentamiento del océano ya ha empezado a batir todos los máximos y récords de temperaturas anteriores así que amigos entendemos perfectamente por qué está ocurriendo esto y entendemos el factor antropogénico que hay detrás la contaminación del océano con microplásticos está llevando a que el océano se caliente mucho más que antes porque las moléculas de agua no pueden retener tanto calor pero los microplásticos sí y hoy en día el 100% de las muestras de agua tomadas del océano no importa qué parte del océano de qué profundidad están contaminadas con micro y nanoplásticos llevamos tiempo hablando de esto y hemos propuesto una solución hemos estado hablando de generadores de agua atmosférica si tan solo los implementamos a escala global limpiaríamos el océano uno de los problemas creados por el calentamiento del océano es el aumento del número y la fuerza de los huracanes cuanto más caliente está el océano más energía puede proporcionar para formar y fortalecer tormentas según los científicos la temporada de huracanes de 2024 será muy activa por ejemplo afirman que mientras cada año se producen unos 14 huracanes con nombre en 2024 se esperan 23 si nos fijamos en la otra previsión mostrada en este gráfico aquí el eje X muestra el número de huracanes y el eje Y muestra la probabilidad de que se produzcan y mientras que la probabilidad de 10 huracanes al año era inferior al 10% según la media de 1950 a 2020 mostrada aquí en azul en 2024 la probabilidad de 10 huracanes de este tipo supera el 70% mostrada aquí en rojo otra consecuencia del aumento de la temperatura es la mayor probabilidad de tormentas convectivas dañinas que van acompañadas de granizo y tornados aquí el gráfico muestra el número de tormentas en Estados Unidos que han causado más de mil millones de dólares en daños y esto está aumentando exponencialmente desde la década de 1990 ahora en la pantalla puede ver el crecimiento exponencial similar en el número de tornados en Europa saben vivo en Estados Unidos en una región que está cerca del llamado callejón de los tornados en la ciudad donde vivo al menos durante los últimos 10 años las sirenas de tornados se han encendido quizá una vez al año o una vez cada dos años sin embargo este año aunque la temporada de tornados acaba de empezar ya hemos tenido 5 entendiendo la situación esto realmente me asusta porque los tornados se están produciendo en lugares donde no se habían visto antes dado el crecimiento exponencial de las catástrofes naturales así como la eliminación del efecto ralentizador de las catástrofes naturales en 2023 y el calentamiento del aire y los océanos imagínense lo que nos espera en los próximos años ahora escuchen lo que dijo el doctor Gavin Schmidt director del instituto Goddard de estudios espaciales de la NASA cita los enormes y masivos récords alcanzados el año pasado superan las expectativas de los científicos fin de la cita señaló que incluso cuando los científicos tienen en cuenta la gravedad de las erupciones volcánicas el niño las emisiones antropogénicas entre otros los números simplemente no cuadran así que los científicos hablan ahora de otro factor lo llaman factor X que contribuye significativamente a las anomalías climáticas que estamos observando hoy gracias a los científicos de Alhantra que llevan casi 30 años hablando de ello ya se sabe que este factor X está relacionado con los cambios que se están produciendo en el interior del planeta y sí gracias por darse cuenta por fin después de todos estos años el factor X es el calor adicional causado por el ascenso del magma se trata de un proceso cíclico provocado por una influencia cósmica externa cada 12.000 años y nuestro planeta ya ha entrado en este ciclo este año 2024 obsérvese que el ascenso del magma provoca un aumento del número y la fuerza de los terremotos como se muestra en este gráfico según la base de datos oficial del Centro Internacional de Sismología ISC se puede observar que los terremotos de magnitud 5 o superior han ido aumentando exponencialmente pero cuando esta información se hizo pública la gente solía decir muy a menudo que el número de terremotos está aumentando porque ha aumentado el número de sensores pero eso no es cierto porque todos los terremotos de magnitud superior a 4,5 se han registrado en todo el planeta desde 1974 notese que antes los terremotos de magnitud 5 eran bastante raros sin embargo ahora ya nos estamos acostumbrando a los de magnitud 6 y pronto los terremotos con magnitud 7 serán comunes comprendemos que en esta etapa cuando los terremotos como los que devastaron Turquía el año pasado se hagan más frecuentes nuestra tranquilidad nuestra vida cotidiana se acabará y solo quedarán dos pasos hasta el final hasta los devastadores terremotos de magnitud 9 cuando viviremos constantemente temiendo por nuestra supervivencia estoy seguro de que algunos probablemente querrán preguntar ¿hay alguna esperanza de que todo desaparezca por sí solo? ¿hay alguna mejoría? ¿algunos indicios? por desgracia la respuesta es no no existe ninguna tendencia hacia la disminución de los terremotos o de cualquier otro desastre natural y como estamos al principio de un ciclo de 12.000 años y no hacemos nada el número y la fuerza de los desastres naturales no harán sino aumentar ¿estamos realmente preparados para esto? ¿está al menos una persona aquí o en cualquier parte del mundo en su sano juicio preparada para esto? por supuesto que no el futuro depende de la elección de la gente pero sobre todo de nuestras acciones ser proactivos e informar a los demás porque tú y yo conocemos la situación real conocemos la progresión real y las proyecciones de los desastres naturales pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que está ocurriendo ahora con el clima y por qué las pruebas están a disposición del público y no fuimos nosotros quienes extrajimos estas cifras y diversos indicadores proceden de nuevo de diversas fuentes abiertas lo que ocurre es que nadie los ha combinado y analizado exhaustivamente no sólo explicamos cuál es el verdadero factor antropogénico y cuánto daño ha hecho la humanidad a los océanos sino que también explicamos cómo esto contribuye a las mismas emisiones de CO2 hablando de emisiones de CO2 veamos en detalle hasta qué punto los microplásticos en el océano atrapan el calor calienta aún más el océano como resultado el océano sigue emitiendo cada vez más CO2 a la atmósfera y este CO2 el dióxido de carbono emitido por el océano tras los microplásticos introducidos por el ser humano supera el CO2 emitido por nuestras fábricas los coches que conducimos etcétera aún tenemos tiempo suficiente para hacer algo al respecto así que no es una profecía catastrófica es un pronóstico con una solución y hablamos mucho de la solución hemos hablado de los primeros pasos que todos podemos dar tenemos que empezar a limpiar los microplásticos del océano esto hará mucho limpiará el aire normalizará el ciclo de evaporación y precipitación del agua eso nos ayudará mucho a dar el primer paso y saben es una de las cosas que nadie puede negar porque forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU tenemos que proporcionar agua a todo el mundo y aquí está la solución generadores de agua atmosférica tenemos un documental de nuevo preparado por voluntarios los héroes de Alatra y del proyecto Sociedad Creativa y vamos a verlo ahora mismo creo que les dará una comprensión profunda de lo importante que es pero no voy a hablar demasiado vamos a sumergirnos en este breve video y luego continuaremos veo un enorme peligro que se cierne sobre todo el planeta lo que está a punto de ocurrir en un futuro próximo será una cuestión de vida o muerte no solo para la humanidad sino para ti personalmente mi querido amigo en este video mensaje quiero advertir a todos los que puedan oír y decirles cómo pueden salvar sus vidas según las estimaciones más conservadoras más del 40% de la población mundial vivirá en regiones con escasez de agua en 2030 en las grandes ciudades el agua se racionará y su calidad no dejará de deteriorarse resurgirán las epidemias resucitando enfermedades medievales la crisis del agua provocará escasez de alimentos lo que desencadenará migraciones de población a gran escala los gobiernos se derrumbarán como un castillo de naipes las regiones con recursos hídricos se cerrarán dentro de fronteras ajenas a los límites nacionales la contaminación por microplásticos ha afectado a todo el planeta toda la profundidad del océano está literalmente impregnada de microplásticos se han encontrado en todas las muestras de agua oceánica la presencia de microplásticos en el medio ambiente va en aumento pero aún no se han tomado medidas eficaces para eliminarlos debido a su composición específica los microplásticos tienen una propiedad única perturban la conductividad térmica del océano así que la causa de la alteración de la función del océano es el factor antropogénico y más concretamente es el plástico que hemos creado y que ahora está por todas partes en el océano y en lugar de eliminar el calor el océano se ha convertido en una manta gruesa para nuestro planeta y el planeta es exactamente lo que necesita ser enfriado debido al calentamiento de los océanos la atmósfera también se calienta cuanto más caliente está el aire más humedad puede contener la humedad se evapora y permanece atrapada en la atmósfera durante mucho tiempo esta es la razón del aumento simultáneo de sequías e inundaciones extremas en todo el mundo son precisamente el océano cálido y la atmósfera cálida y húmeda los que aumentan el poder destructivo de los huracanes con la actual tendencia al calentamiento de los océanos pronto no quedarán lugares seguros en la tierra las sequías inundaciones y huracanes de los próximos años tienen el potencial de hacer insoportable la vida en el planeta así pues el interior de la tierra se calienta desde el núcleo con mayor intensidad debido a factores antropogénicos el calentamiento del núcleo se debe a la influencia cósmica externa a la que se expone el planeta cada 12.000 años el aumento de la intensidad de los huracanes las lluvias y las sequías es solo el principio la tierra empezará a experimentar una exposición directa a los rayos cósmicos a finales de 2024 si la situación con el océano no mejora los desastres acabarán con toda la vida de la faz de la tierra les quedan pocos años antes de alcanzar el punto de no retorno y ahora lo más importante tienen la oportunidad de detener los desastres y evitar la desaparición del planeta la puesta en marcha de generadores de agua atmosférica permitirá ganar tiempo por el momento hay dos dos métodos de obtener agua del aire uno es a través del uso de un material intermedio por ejemplo una malla o un desecante a través del cual se hace pasar el aire y este absorbe esencialmente la humedad o induce la condensación se trata de una tecnología que permite crear agua en cualquier lugar porque el principio mismo de esta tecnología es que la calefacción y refrigeración crean condensación el principio de funcionamiento del dispositivo es el siguiente primero se filtra el aire que entra en ella el agua se condensa a partir de la humedad que hay en el aire así lo único que extrae el dispositivo es una molécula de H2O que es más pequeña que una partícula de microplástico tendrá un cierto impacto medioambiental un impacto positivo porque cuando procesamos el aire atmosférico también lo filtramos de los contaminantes deben de estar de acuerdo es una gran ventaja que utilizando un generador de agua atmosférica en cada hogar esto es algo por lo que deberíamos esforzarnos al fin y al cabo esta agua es limpia y está disponible en todas partes y para todo el mundo y creo que nuestro mundo ha despertado por fin a esa fuente alternativa junto con la evaporación los micro y nanoplásticos se elevan desde la superficie los generadores de agua atmosférica filtran el agua y eliminan todas las impurezas de ella con el uso masivo los generadores de agua atmosférica se convierten en un filtro artificial integrado en el ciclo del agua del planeta tras unos años de uso activo de los generadores de agua atmosférica el océano y la atmósfera estarán significativamente más limpios el océano comenzará de nuevo a liberar calor a la atmósfera y desde así se disipará en el espacio esto mitigará los efectos destructivos de las catástrofes además con la evaporación intensa el océano se enfría funciona igual que un frigorífico doméstico el uso masivo de los generadores de agua atmosférica enfriará la atmósfera y dará menos húmeda como resultado disminuirá la fuerza de los huracanes y las tormentas y se reducirá la cantidad de precipitaciones extremas esto salvará millones de vidas y evitará pérdidas multimillonarias realmente pueden ganar el tiempo que los científicos necesitan para detener los desastres climáticos y salvar la tierra para las generaciones futuras es un proyecto mundial una de las piezas clave del rompecabezas para salvar el mundo imagínense si ya hubiéramos puesto esto en práctica e intentáramos tomar todo el agua para nuestras necesidades para uso privado para la agricultura etcétera de la atmósfera en lugar de las masas de agua tradicionales habríamos alcanzado de una vez seis objetivos de desarrollo sostenible de la ONU incluidos el suministro de agua y el saneamiento para todos necesitamos llegar a la gente buena a los políticos a los periodistas a cualquiera que pueda escucharnos pasar esta información y no tener miedo de hablar con la gente llegar a todo el mundo y al final la victoria será nuestra gracias por ahora vemos sobre todo desastres naturales aislados pero últimamente han empezado a sincronizarse sincronización significa que hay múltiples desastres naturales que ocurren simultáneamente además estos sucesos son cada vez más frecuentes y mucho más fuertes para estudiar realmente la sincronización de los desastres naturales necesitamos recoger compilar y analizar un gran conjunto de datos sin embargo hoy en día los distintos países e instituciones no comparten información y colaboran entre sí comprendemos que a algunos les mueve el dinero mientras que otros intentan suavizar la gravedad de la situación y evitar el pánico pero ¿cómo suavizarlos si las catástrofes están destruyendo hogares arrasando ciudades y afectando ya a millones de personas? se trata de un problema real que los responsables nacionales e internacionales deben resolver con responsabilidad los altos funcionarios deberían tomar medidas apropiadas de inmediato y no limitarse a dar largas al asunto pero por desgracia no comprenden del todo la gravedad y la urgencia de la situación actual somos plenamente conscientes de que quienes entienden y dicen la verdad hoy son ignorados y difamados al igual que nuestros participantes pero dentro de unos años el llamado cervero del clima afectará a miles de millones de personas y costará miles de millones o billones de dólares y en un momento dado todo el mundo comprenderá que por desgracia teníamos razón la cuestión es abordar el problema climático ahora porque pronto será demasiado tarde y como mencionó el doctor Cholakian en uno de los videos debemos crear las condiciones para que los científicos capaces puedan colaborar abiertamente y esto solo es posible cuando hay paz permanente entre los países esta es la única manera de lo contrario estos científicos se verían restringidos de compartir o trabajar abiertamente en un determinado tema en aras de la seguridad nacional y la cuestión climática no se resolverá nótese que la solución que proponemos hoy no es la adaptación a los desastres naturales sino la supervivencia de todos nosotros de toda la humanidad entonces ¿quién sino nosotros los participantes de ALATRA y los voluntarios de la sociedad creativa ¿quién más va a tomar acciones decisivas al respecto? somos muy afortunados porque hemos adquirido estos conocimientos gracias a la dedicada labor de nuestros científicos que han ayudado a muchos de nosotros a comprender y en consecuencia a actuar y fíjense en nuestra contribución en términos de recopilación de información monitoreo difusión a través de diversas plataformas y observen los avances que hemos logrado juntos hemos emprendido una inmensa cantidad de trabajo sin buscar elogios ni compensaciones lo hemos hecho por nosotros mismos por nuestras familias por los demás y por la humanidad desgraciadamente lo único que hemos recibido hasta ahora es la gratitud entre comillas de las organizaciones anticulto y de quienes las apoyan pero gracias a la investigación del doctor Cholakian y su equipo ahora entendemos quién está detrás de ellas y su motivación gracias a todos por asistir a la conferencia de hoy y nos gustaría dar las gracias especialmente a aquellos que a pesar de la presión de estas organizaciones anticulto han ejercido un pensamiento crítico han comprendido la esencia han perseverado y siguen con nosotros pero también están aquellos que como resultado de la persecución no han podido venir hoy aunque realmente nos encantaría verlos entendemos que se enfrentan a grandes dificultades pero esperamos que todo se resuelva y que al final prevalezca la verdad gracias muchas gracias amigos amigos gracias por estar juntos en este maravilloso día de mayo gracias a todos los que han venido y gracias a todos nuestros queridos amigos que están con nosotros en línea queridos amigos son la encarnación de las mejores cualidades morales y un verdadero ejemplo de libertad y democracia gracias por su sinceridad dedicación e infinita fortaleza con la que trabajan cada día por el futuro de cada persona del planeta gracias por sostener la bandera de Alhantra son la luz de toda la humanidad y su esperanza de un futuro seguro y maravilloso hoy cuando el mundo entero se encuentra en la encrucijada recuerden que depende de todos y cada uno de nosotros lo pronto que llegue el tiempo de la verdad y de la luz gracias queridos amigos de la luz de la luz Alatra es el escudo de la vida humana en la tierra porque en estos momentos es la única organización o el único movimiento que trabaja constantemente para hacer llegar el mensaje de que estamos en peligro, de que tenemos soluciones. Para mí, la sociedad creativa es una sociedad en la que nosotros, las personas, de forma creativa y colectiva, intentamos encontrar una solución para salvar nuestro planeta. La idea del movimiento Sociedad Creativa es unir el potencial científico, reunir a científicos de distintos campos y organizar investigaciones interdisciplinares. Para mí, es una sociedad en la que se aplicarán realmente todos los fundamentos de la sociedad creativa. Es decir, la vida de cada ser humano será el valor más importante. Cuando oí hablar por primera vez del proyecto Sociedad Creativa en el 2020, fui uno de los escépticos y pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Sí, lo cuestioné todo y, por lo tanto, solo puedo aconsejar a todo el mundo que no crea nada ciegamente, sino que investigue a fondo y analice si lo que hablamos es cierto. Y eso es exactamente lo que me encantó después, porque empecé a actuar y a sentir. Empecé a sentir que las personas que participan en el proyecto no solo hablan de él, sino que lo viven cada día y cada minuto. Viven exactamente lo que intentan transmitir a la gente y esto es lo que realmente me motiva. Porque aquí se han reunido voluntarios desinteresados, personas que se preocupan por el futuro del mundo entero, no solo de su propio país. Por eso todos se han unido, lo han entendido, conseguiremos poner en marcha el proyecto de toda la humanidad y esto es realmente importante. No podía permanecer al margen de este acontecimiento porque es muy importante y tengo tres hijos. Este es el más pequeño y sé que el futuro de estos niños depende de nosotros. Siento que es mi responsabilidad y la responsabilidad de cada padre. Vine aquí para adquirir conocimiento sobre lo que está ocurriendo realmente a través de los hechos científicos reales, para poder transmitir esta información a otras personas, para educarlas en que, no, estos acontecimientos no son naturales y no van a desaparecer por sí solos. En Eslovenia tuvimos un tornado, tuvimos inundaciones que devastaron prácticamente un tercio del país. En Eslovenia tuvimos auroras rojas. Incluso hoy, anoche, hubo una enorme aurora roja en Eslovenia. Así que son cosas que nunca habían ocurrido. Viví en Ecuador, en un lugar donde hay muchos refugiados climáticos. El año pasado hubo una inundación muy grave donde más o menos mil personas perdieron sus hogares y entonces me interesa mucho tomar responsabilidad respecto al clima. Me he dado cuenta de que mucha gente no quiere hablar del clima. Su actitud es, estoy harto, no quiero hablar de ello. Y mucha gente ni siquiera profundiza en el tema porque los medios de comunicación presentan una imagen determinada. Lo que me preocupa es la cantidad de desastres naturales anómalos que tenemos y lo clara que es esta tendencia que ya observamos. Por supuesto, tenemos que abordar este problema en todo el mundo para que todos empiecen a actuar de inmediato, para concienzar de que los desastres climáticos aumentan cada día. Y lo que yo hago personalmente es publicar todos los días en las redes sociales, videos de lo que ha ocurrido en todo el mundo en un solo día. Es importante que la gente vea la imagen real de los desastres climáticos para que nosotros, como humanidad, nos despertemos y empecemos a hacer algo al respecto. Es muy importante que cada persona sepa la verdad, la verdad real sobre el clima, sobre lo que está ocurriendo y la transmita a toda la gente. Porque muchas personas que han sufrido desastres climáticos dicen que tuvieron problemas porque no sabían lo que estaba pasando y nadie les avisó. Por eso debemos advertir a todo el mundo. Es importante porque afecta a todas las personas del mundo. Por lo tanto, debemos prestar atención y centrarnos en esta cuestión para que todos podamos sobrevivir a la catástrofe que se avecina. Sí, creo que la gente puede salvar el mundo. Hay una manera de salvar el mundo. Pero, por supuesto, necesitamos unir a la humanidad porque en un mundo como el actual, en el que todo y todos están divididos, no se puede hacer nada. Sin embargo, si la gente se une, podremos establecer un centro científico mundial unificado. Tenemos buenas posibilidades de salvar el mundo. ¡Gracias!